Un saludo a toda la comunidad universitaria. Mi nombre es Helen Mariana Góngora Berrío, estudiante de Tecnología en Gestión Logística de la sede Palmira. Mi nombre es Jason Esteven Cabrera Pote, estudiante de Administración de Empresa de la sede Pacífico. Y hoy les venimos a socializar algunas de nuestras propuestas. Una de nuestras propuestas sería las monitoreas enfocadas. Es decir, vemos que en la universidad siempre hay inglés, letra, escrituras, matemáticas, pero hay materias que nos dificultan a nosotros como estudiantes. Tenemos que poner monitoría, un ejemplo, en Administración de Empresa, Investigación de Operaciones, es una de las materias que más desertan a los estudiantes de la universidad, en Ciencias Naturales, Química. Entonces es importante, en ocasiones, no le entendemos al profesor, pero sí a nuestros compañeros. Entonces, si se amplía la monitoría como esta, pues sería muy importante para la comunidad estudiantil. Una de nuestras propuestas es la correcta estandarización de bienestar universitario. ¿Cómo haremos esto? Implementando la correcta veeduría e implementación y participación activa en cada uno de los servicios de bienestar universitario, permitiendo que los estudiantes de la jornada, tanto diurna como nocturna, cuenten con los servicios de bienestar universitario, que se puedan ampliar los cupos en cuanto a lo que es los cupos de alimentación, los cupos de enfermería y los cupos de las citas de psicología. También la ampliación de la fecha de la salida académica. Siempre nos encontramos de que vamos a solicitar una salida académica. Dicen, no, no hay tiempo. No, lo tenían que hacer de tan fecha. Entonces la idea es promover para que modifiquen, para que todos acedamos a la salida académica. Una de nuestras propuestas es que los programas como la Dirección, Autoevaluación y Calidad Académica y el Desarrollo Estudiantil y el Éxito Académico DEXIA puedan llegar a todas las sedes, nodos y seccionales para la correcta implementación y que los estudiantes disminuyan la posibilidad de exerción y rezago académico. Estas son algunas de nuestras propuestas y en nuestra página, arroba Súmate por Univalle los invitamos a que conozcan nuestro plan de trabajo de una forma más detallada. Más no, si tanto, invitarlos este 8 de mayo a votar por la plancha número 2 al Consejo de Regionalización.